Miren, señores, si se están conectando a partir de ahora, pues les cuento que estamos en los 300 programas de Good Morning Doral. No ha sido fácil porque... No, mentira, no. Ha sido, al contrario, muy fácil porque hemos compartido... De verdad que me alegra también la mañana poder estar aquí conectados con ustedes. Tú me estresas, ¿verdad? Sí, tú me estresas. Tú me estresas. Ayer tuvimos a Liz Vega por acá promocionando su nueva canción, Tú me estresas. Y creo que Sergio me la quería dedicar. Ahí se ve, ahí 300, 300, 300. Ahí se ve, ¿verdad? 300. Pero bueno, tenemos un súper invitado, mi querido Sergio. Siempre, siempre tenemos invitado, bueno. Preséntanos, por favor, que ya es amigo de la casa porque ya ha estado aquí con nosotros. Él vino coincidentemente cuando cumplíamos, aunque no lo creas, 200 programas. Y justamente cuando él entró dijo, mira, yo entré cuando se enteró que hoy cumplíamos 300, dijo, mira, yo vine cuando cumplían coincidentemente 200 programas. Y hoy está acá y lo tenemos de vuelta. Espero que cada 100 programas o un poco más. Un poco más. Tiene que ser más seguido, ¿no? Cada 100 programas, sí. Mira, tengo acá a Saúl Mauricio Mendoza. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Impecable. Felicidad de belleza. Un actor impecable que es hoy la actuación que tienen. Hoy, hoy estrenamos. Hoy estrenamos. Somos nosotros. Oye, una obra de teatro. Me encantó porque además de eso, todo un elenco fantástico, ¿no? Fantástico. Y son muchos también. ¿Cómo es trabajar todos juntos? O sea, cuando es un elenco tan grande y todos también muy reconocidos. ¿Qué tal la sinergia? ¿Qué tal la química? No, esto ha sido un laboratorio actoral. De verdad. Porque además, como tú dices, los cuatro actores, los cinco actores, no me voy a incluir yo, los cuatro actores con los que estoy compartiendo, son fantásticos. Y en todos los ensayos es un aprendizaje porque todos vienen, los ensayos con todo, porque claro, aquí tenemos el tiempo limitado para ensayar. Le hemos dado dos meses a esta preparación para tener hoy este show, que es increíble. Y bueno, estoy contando con el privilegio de estar con dos actores cubanos, Alina Roberts, Luis Manuel Vangán, con un actor argentino fantástico que viene además de la Escuela de Fuerza Bruta, que se llama Luciano Cortés. Y estoy con una boricua espectacular, que además es la reina de la comedia, Aniluli Muñecas. Y bueno, con nuestro director argentino, Kevin Kass, que siempre tiene una propuesta fantástica y diferente para traernos a la ciudad. Y hoy es el estreno. Ayer tuvimos nuestro primer preview. Solo tuvimos audiencia de estudiantes de actuación acá en Miami. Tuvimos estudiantes de la Escuela de Adriana Barraza, estuvieron estudiantes de Carol Lorsen y entre otras escuelas aquí en Miami. Y fue fantástico el feedback que pudimos tener y los tips, esas cosas que hay que ajustar para hoy. Y fue muy, muy bonita la función de la noche. 90 personas estuvimos anoche en la sala. Y esto es una sala no convencional, no es una sala de teatro. Esto es un espacio que queda en el Art District de Hialeah y se acondicionó precisamente para esta obra de teatro. Y es fantástico porque entras y es como... ¿Cómo se acondicionó? A ver, cuéntanos qué fue lo diferente. Todo, bueno, tú llegas a este lugar, es como una especie de warehouse y no tenía instalación, no tenía instalación de luces, no tenía nada. Todo lo que tiene un teatro en sí, todo esto se instaló para esta obra de teatro. Así que todo el despliegue que hay para la sala de teatro está espectacular. Y anoche lo pudimos vivir y todo salió fantástico. Mira qué lindo. Vamos a seguir viendo ahí. Hay algunas fotitos de esta obra Somos Nosotros. Cuéntame un poco, y ahí tienen hasta copita y todo. Mira, ya te van a traer la copita, Saúl, para que celebres con nosotros estos 300 programas. Pero, ¿cuál es la temática de Somos Nosotros? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar actoralmente hablando hacia toda la audiencia? Bueno, esta comedia argentina toca un tema que ahorita, hoy en día, pues entre las parejas es algo muy común y algo que se está hablando, que es el tema de la monogamia y el tema de abrir la pareja en mutuo acuerdo, ¿ok? ¿Abrir la pareja estamos hablando que se haga una relación abierta? Bueno, sabes que ahorita hay muchas modalidades, pero en esta específica obra... A ver, ¿cómo es eso de abrir la pareja? ¿Y cómo es lo de muchas modalidades? ¿Abrir cuando te referiste una sola en cada tobillo y abrir así que un camión que la abra en medio a la pareja? Te voy a decir... Fuiste muy gráfico, pero bueno. Sí, sí. Un poquito gráfico. Yo quedo así como, ¿qué? Mira, yo he escuchado ya tantas cosas que yo digo, bueno, ya no sé qué es lo nuevo, qué no. Ahí todos los días uno escucha algo nuevo. Pero en este específico es una pareja que decide una de los dos del matrimonio, que es ella, que es Alina. Alina Robert, que hay que decir además que es, o sea, belleza latina, ¿no? Yo iba a decir fue, pero no fue, porque es que dicen las reinas de belleza que una vez son, son. Son. Son, y para siempre. La reina total. La reina total. Y además que acaba de estrenar su película de plantadas y otra, otra en la, otra película que se llama acerca de, es el grito de las mariposas. También. Que es de las hermanas Mirabal. Y la vimos a ella también en el Festival de Cine de Miami. Exactamente. Que estuvo ahí participando. Ahí estaba precisamente presentando la película de, creo que fue plantadas, o si no me equivoco. Pero bueno, estamos, ella y yo somos el matrimonio y ella viene con una noticia de, mira, me están pasando cosas con otra persona y quiero hablarlo contigo. Y bueno, ya empieza la hora. ¿Cómo es esto que te gusta a alguien más? Sí, lo hemos hablado. Sabemos que esto es normal, que nos puede pasar. Pero cómo es que ahora, no es simplemente que quiere estar con alguien, es que lo quiere incluir en la relación porque me quiere hacer parte. Ella no quiere estar teniendo esto oculto. Momentico, dice, me quiere hacer parte. O sea, te quiere hacer parte a ti. Me quiere hacer parte, me quiere hacer parte de la verdad. O sea, le moviste el piso a Alina Robert. Le moví el piso a Alina Robert. Bueno, yo soy el esposo. Ella es la que me propone a mí. Te lo propone a ti. Me lo propone a mí. Tú eres el esposo y entonces, ¿quién es el actor que hace el otro? Luis Manuel Vangán, el otro actor cubano. Ya. Él llega, ellos se conocen en un club de lectura y bueno, surge este sentimiento de parte de ambos y ella, antes de hacer algo con él, decide hablarlo conmigo, que soy su esposo, y me dice, mira, bueno, nosotros hemos hablado de esto, que esto puede suceder y pues me está sucediendo. Quiero estar con él y contigo a la vez. ¿Cómo hacemos? Pero no todo es tan sencillo. Tenemos un hijo de cinco años. Claro. Bueno, lo que va a decir nuestras familias. O sea, es algo que hay otras generaciones que no lo ven igual. Claro. O sea, hay algunas cosas que no son negociables ahorita en ciertas generaciones, como por ejemplo la de nuestros padres. Uno va con esto y te dicen, ¿qué? ¿Qué? Claro que ustedes qué. Mira, y lo que lo escribió un argentino entonces. Dos argentinos. Dos argentinos, ¿viste? Claro, claro. O sea, se le ocurrió eso a un argentino. ¿Qué pasa? ¿Una obra de teatro de Argentina que fue obra de teatro o basado en una película? Porque yo estoy recordando una película argentina que habla así también que son doctores y que uno le propone al otro, una pareja le propone al otro. No, como que sirve la película. No, pero esto sí. Sí, esto es de obra de teatro. Sí, es obra de teatro. De hecho, ellos ya tuvieron temporada en Buenos Aires. Le fue fantástico y por eso Kevin, nuestro director, decide traer la obra a Miami. Son dos autores, se llama Marcelo Caballero y Maca del Mastro. Los dos en conjunto escribieron la obra y la obra está tan bien escrita que te pone todas las posturas al público, se lo coloca, ¿no? Tú sales como con un montón de interrogantes de qué es el amor, qué es el amor de pareja de verdad. Es estar ahí hasta el final, pero ¿qué significa estar ahí hasta el final? Te voy a acompañar en todo lo que pase, en todo lo que, en todos los que pasen por nosotros. En las buenas y en las malas y en lo que tú quieres que se convierta la relación. También debo apoyarte si quieres algo más, si quieres incluir a otra persona. O sea, son como interrogantes que me imagino. Entonces, la gente que va con su pareja se van así como, ¿será que sigo con este señor o no sigo con este señor? Bueno, o si sigo, ¿será seguir con las propuestas que tenga la pareja o no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Queda eso, bueno, es que no podemos decir porque, claro, tiene que ir a ver la obra. Queda, queda allí, pero... Queda, o sea, al final, ¿cuál es la lección que quieren dejar ustedes en el público? Mira, yo todavía la estoy buscando. Y tengo dos meses ensayando la obra. O sea, que digamos que presentan esa problemática. Sí, sí. Y la solución es de cada quien. Es de cada quien, o sea, en la obra te muestra, en este episodio de esta pareja, ves cómo se va desarrollando esta situación de conocer al tercero. Y también, por otro lado, la obra te muestra lo que es la parte de la recepción social, ¿no? De esta noticia, que es a través de los dos personajes que interpretan Luis, Luciano Cortés y Ani Luli, que son nuestros amigos de muchos años. Y nosotros decidimos decirles a ellos, por eso, son los primeros que se enteran de que nosotros vamos a tener esta dinámica en nuestra casa. Claro, claro. No, no es que él se va a venir a vivir la casa, pero bueno, que no se sorprendan que cuando ellos vengan a la casa puede estar nuestro nuevo compañero de la casa. Y pues ahí ellos empiezan a cuestionar, a juzgar, a, bueno, un montón de cosas que no esperábamos de nuestros amigos. Y esto es la parte que nos presentan ellos, que es que, ajá, está bien, uno tiene muchas fantasías, pero a la hora de bajarlo a lo terrenal, uno tiene que enfrentarse, por supuesto, a lo que puede ser que no te importe o no, pero independientemente de eso, uno se va al que dirán. A tu familia, a tu mamá, a tu papá. De hecho, una de las cosas que en la obra digo es, ajá, y si, ok, ¿cómo es esta dinámica? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo es la logística de esto? Porque mi mamá, si mi mamá se entera, se muere. O sea, si tu papá se entera, que, o sea, y yo digo, si mi mamá se muere, al funeral de mi mamá va a venir. Claro, empiezan todos estos interrogantes. ¿Cómo va a ser esa dinámica realmente? Claro, porque nos lo estamos tomando en serio. Ella no me está diciendo que no me ama, ella me ama, ella me sigue amando, pero bueno, está sintiendo cosas por otra persona y lo quiere intentar y no me quiere dejar de un lado ni hacerle un secreto. Un facilito. Guau, mira, eso, señores, vayan a ver esa obra. Se ve facilito. Sí, se ve facilito. Bueno, cuéntame un poco de cómo, para poder hacer el personaje, o sea, cómo fue la preparación. Y obviamente también cuéntanos un poquito de intimidad del grupo como tal cuando se están preparando para Lina, cómo fue encarnar a este personaje. Porque me imagino ella tener que despojarse un poco de todos esos prejuicios sociales para poder hacer este personaje. Bueno, con Lina yo me he reído muchísimo porque cada vez que estábamos analizando las escenas, ella decía, oye, caballero, yo con mi pareja no hago eso. O sea, ella estaba muy, decía, yo no sé, yo no entiendo, o sea, cómo abordar esto. Porque yo, sinceramente, a mí me vienen con una propuesta así, digo, mira, váyase con la otra persona, porque yo no estoy después de todo esto, yo no nací para eso. Y es válido, o sea, es válido. Y entonces, ¿cómo fue para ella? Me imagino lo que te comentó, de poder hacer el papel. Porque es que si tiene que ponerse en los zapatos y estar en toda esa dinámica, y de alguna manera en ese momento, en ese tiempo que dure la obra, ser la que realmente piense que es la mejor opción para la pareja. Entonces, es como que no soy a Lina en este momento. ¿Cómo logra desdoblarse ahí? Mira, estuvimos haciendo muchos ejercicios de improvisación en los ensayos. Vimos muchas referencias de sitcom, porque esta obra está escrita como en ese código de sitcom, tipo Friends, que las situaciones son muy cotidianas, pero los personajes los llevan a cosas muy extremas, y que es la parte del humor, ¿no? Cómo ellos reaccionan ante situaciones que normalmente uno os iría hacia la tragedia, os iría hacia el dolor, y ellos son como que lo transitan de otra manera del humor. Y eso precisamente es lo que hemos, lo más, vamos a decir, complicado que hemos tenido que enfrentar en esta obra, que es, acuérdense que estamos enfrentándolo a través del humor. Y los mismos autores nos mandaron una nota de voz, miren, nosotros escribimos este texto así porque hay una barrera, que por supuesto, si nosotros podemos hacer esto, muy dramático la obra. Tú la lees y le puedes dar dos lecturas. Puede ser algo muy dramático o puede ser, como lo estamos manejando, a través del humor. Pero a través del drama ya uno, como que el público puede tener cierta resistencia. Porque es un tema que no es fácil de hablar. Hay muchos prejuicios, como tú dijiste, y no todos expresamos realmente lo que pensamos a Vox Populi. Ni siquiera con tu pareja. A veces hay cosas que nosotros comentamos con un amigo o un familiar muy cercano que dice, mira, me está gustando alguien, pero cómo le digo a mi esposa, cómo le digo a mi esposo, ni se me va a ocurrir decirle. Entonces acá lo planteamos desde eso. Puede ser algo tan fácil de hablarlo y de verdad decir, bueno, ok, mira, no sé cómo es esto, vamos a probar. Socialmente, Saúl, yo creo que socialmente está más aceptado que si la mujer le propone al hombre decirle, mira, creo que podríamos incursionar en esto de nuevos amoríos entre nosotros dos, más alguien más, es más socialmente aceptado que si el hombre trata de decirle a la mujer, mira, yo creo que la vecina o la maestra de jardín de los niños, o sea, la podríamos... Ahí te dan una patada por ya saber dónde. Mira, yo no sé, Silvia Maya, Master Control está haciendo. Mira, yo creo que no es aceptado de ninguna manera. Yo creo que más bien para las mujeres es más difícil, porque vivimos en una sociedad bastante machista. Y cuando la mujer dice eso, es como que... Pero cuando el hombre lo hace, es como, ay, bueno, es que él es mujeriego. Hay muchas justificaciones para nosotros los hombres todavía, todavía en esta sociedad que vivimos. Pero aquí precisamente... Especialmente en nuestros países. En nuestros países, totalmente. En nuestros países se ha visto mucho eso, incluso que el hombre ha tenido varias casas. No vives todas en la misma casa, sino que tienen sus casas. Y mira, casas constituidas. Constituidas. Constituidas con hijos y todo. Yo me crié en una funeraria y muchas veces... Se vuelve el cuento de la funeraria. Yo me he dicho otra vez la funeraria. Él es una cajita de sorpresas aún. ¿Qué pasa? Pero tú harías salir en la serie de Berlina. Ya me imagino. Mira, pero cuando fallece una persona, ahí es donde empiezan a salir las cajas de Pandora. Y tenemos historia nosotros, nosotros hablo de la compañía de mi familia, que le aparecieron la esposa con misma edad de hijos, con los mismos nombres. O sea, tenían dos hijos, dos hijas, y a todo el tipo doble le ponían los mismos nombres. Pero es como hizo esa persona. Ah, bueno, mi amor, por eso te digo. Eso sale después. Pero volvamos a la obra. Para no confundirse. Es para no confundirse. O si encuentra un regalo, encuentra un regalo, es para nuestro hijo. Claro, nunca va a pasar nada de que, ay, ¿para quién es esto? Una sinvergüenzura completa. Mira, Saúl, pero cuéntame. Entonces Alina dijo, no, esto jamás. No, esto jamás. Y ahora le preguntamos a Saúl también si se puede saber. O sea, ¿has estado en alguna situación así? Por supuesto. ¿Sí? ¿Has estado en esas situaciones? Sí, claro. Por eso, justamente con Alina, tú le decías, mira, Alina, vamos a hablar. Porque yo sí estuve en esta situación. Yo era, yo estuve en una relación donde esa persona estaba ya con otra persona. Y pues todos sabíamos lo que estaba sucediendo. Para mí fue algo nuevo. O sea, yo decía, bueno, yo no sé qué estoy haciendo, pero a mí me gustaba. Y comenzamos y duramos dos años. Así es, en ese triángulo amoroso. Pero no era que estábamos los tres involucrados. No, no, no. Yo tenía mi relación con esa persona y él aparte, y nos llevamos bien. Hasta que llegó un punto que fue, no fue sostenible esto porque, por muchas cosas que, bueno, invíteme a otro programa y lo hablamos. Bueno, no, no, si tenemos tiempo. Es decir, lo difícil que emocionalmente también de manejarlo, porque aunque todas las personas estén de acuerdo, siempre están los celos, siempre están otras emociones que se ven envueltas. ¿A quién posteas? O sea, no, sí, no, no, pero no solo. ¿Y quién es más importante para ti? A ella o a la otra. O sea, llega un punto en el que ya es insostenible, como dices tú. Tienes que enfrentarte a tu ego, por supuesto está. Te enfrentas a muchas inseguridades que te vienen a la cabeza porque dices, ¿qué estoy haciendo? Claro, cuando eres la persona que se agrega a esa dinámica que ya tiene años y que hay una solidez allí, cuando eres tú el que ingresa allí, pues hay muchas cosas que te dicen, ¿será que me estoy lanzando aquí un barranco con púas? Y yo estoy, claro que sí, obviamente, dependiendo, ¿no? Ojo, hay relaciones que a nivel mundial ahorita se llevan así y se llevan fantástico. Creo que es una codificación mental de verdad que hay que tener para eso, para poder estar en eso. Porque si no, obviamente, estás en tu casa y dices, ay, pero quisiera estar allá o quisiera acompañarlo a esto, quisiera ir a esto, y no se puede. No se puede por ciertas, por muchas cosas. Y mucho más cuando tienes que enfrentarte a la familia, a los amigos. No, no, no quieres meterte en eso. Y al juicio de cada quien, exactamente. Es como, hay un momento, son como varias etapas. La primera etapa, ay, no me importa, yo voy con todo, eh, sí, no me importa. No me importa lo que diga la gente. Y después empieza el que, pero yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer lo otro. Pero para poder hacer esto, te tienes que exponer. Y no, y a veces no quieres hacerlo. ¿Y cómo fue vivirlo en la obra en el otro lado? No, para estar, estoy sacando el jugo como no sabes. Claro, muy bueno. Claro, porque es como, estoy entendiendo otra parte del juego. A través de este personaje me ha tocado entender la otra parte y digo, guau, es verdad. Uno piensa que a lo mejor uno, por ser la persona agregada, es la que más pensamientos tienes y no es así. No es así. La otra persona me imagino que también pensaba un montón de cosas, ¿no? Claro, o sea, pero ¿qué piensas ahora cuando estás en el otro lado? Pues una de las cosas que a mí se me ocurriría, si eso me pasara a mí, es yo no fui suficiente. Claro, es lo primero. Y en esta relación que tiene que traer a otra persona, o necesita a otra persona para sentirse bien. Eso es lo que piensa la parte femenina. Bueno, en este personaje como tal, el que estoy haciendo ahora, eso es lo primero que él piensa. Él dice, pero ¿qué tanto te gusta? O sea, no entiendo cómo, ajá, pero ¿cómo que te gusta? Ajá, yo sé que lo hemos hablado ya. Lo que pasa es que hay una ficha ahí, que es que ya ellos lo han hablado, lo han conversado, y cuando uno está en esa etapa del idilio amoroso, es como que, ay, sí, imagínate, en el futuro si nos pasa. Claro, mi amor, pero en el momento que te baja y te dicen, llegó el momento, tú dices, guau, no estaba preparado para esto. Claro. ¿Cómo hacemos ahora? Porque yo te amo, o sea, yo te amo, yo no te quiero dejar, y yo entiendo que tú no me quieres dejar, pero ¿por qué? ¿Te gusta más que yo? Yo le pregunto en algún punto de la obra, ¿qué te gusta? O sea, es como el helado de vainilla y chocolate, espérate, no te puede dar igual, ¿qué te gusta más? Le digo yo, dime de verdad, yo solo necesito saber qué te gusta más a ti, ¿la vainilla o el chocolate? Entonces son cosas que, o sea, no deja de estar ese ego ahí. Claro. Pero lo bonito de la obra es que transitamos por todas estas situaciones y al final dejamos muchas interrogantes abiertas, es eso. Es, ¿qué es acompañarte hasta el final? Es esto, si te pasó esto y tú todavía me amas y tenemos una familia y queremos seguir adelante, pues yo voy a estar ahí para ti, vamos a transitarlo, ¿qué más te puedo decir? Claro, no, y sobre todo que esta pareja, como dices, tú tienes un niño ahí en la obra de cinco años. De cinco años. Correcto. ¿Quién hace él? No, él solo se nombra. Ah, se nombra. Se nombra. Se nombra, porque la temática es muy adulta para tenerlos ahí. No, no, nunca hay una conversación con Tommy, con nuestro hijo. Se sabe que tienen al niño de cinco años. Lo mencionamos. Que ese es otro elemento clave, porque además de eso, o sea, imagínate cómo tú justificas la presencia de esta otra persona a un niño. Esa es una de las preguntas que yo le hago, ay, ¿qué va a hacer él para Tommy? O sea, el amigo, el tío del tío, el amigo de mamá. Ustedes como actores latinos, ¿cómo se sintieron y se sienten de presentar esta puesta de escena, esta obra a una audiencia latina? Donde, de nuevo, estamos hablando de sociedades machistas, que tienen tendencias machistas, hay que ser claros, y donde también hay muchos tabúes. Mira, yo estoy fascinado de poder hablar de esto. Además, como ya lo viví, me parece increíble poder... Sí, porque no es lo mismo, perdóname y te digo, no es lo mismo presentarlo en Ámsterdam, en Ámsterdam, Holanda, que presentarlo aquí donde hay tanto latín. Por supuesto. O sea, en otras partes del mundo eso sería que, ay, de verdad, o sea, esta gente está en pañales. Y eso es un problema. Exacto. Pero acá, como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo estoy feliz de presentarlo porque es un tabú, y además es ya, vamos a hablarlo, ya está sucediendo. O sea, hay tantas cosas que pasan en las parejas hoy en día por tanto acceso a la información, por tantas dinámicas que uno ve que suceden alrededor del mundo. ¿Por qué ocultarlo? Es peor. O sea, le causas un dolor innecesario. Nosotros hablamos de la obra de la responsabilidad afectiva. Y eso es un término que ha venido como surgiendo en los últimos años, que es verdad. Tú cuando te involucras con una persona, así sea, que no sea algo, cuando uno dice, no, esto no es nada serio, pero tienen un mes saliendo, ya tú ahí tienes que tener responsabilidad afectiva. Y decirle a la persona, mira, ya tenemos un mes, yo de verdad no siento que esto va para ningún lado, si tú quieres seguir conmigo en estas condiciones, bien, pero no la mantengas engañado. O mucho menos, si vas a meter a otra persona, o vas a estar haciendo otro con otra persona, háblalo, háblalo. Tienes que hablarlo. Porque ese fue el compromiso que ustedes adquirieron. Y independientemente de la religión, porque ese es otro factor, ¿no? El tema religioso, el compromiso del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, hasta para toda la vida. Pero de verdad hay una sola persona en toda tu vida que va a satisfacer todas tus necesidades toda la vida. O sea, ¿sí o no? No sabemos. Servio, no sabemos. ¿Ves? Bueno, yo espero, te digo, que a estas alturas de mi vida, aquí ya en el cuarto piso, ya que la persona que yo encuentre que Dios tenga para mí, por favor, que sea para el resto de la vida. Ese es como que ese es mi anhelo. Volvemos a lo mismo. Ese siempre es como el anhelo del ser humano, que ahora que suceda ya es otra cosa. Claro. Haciendo hincapié en lo que nos dice él. Por ejemplo, ¿qué carro te gustaría ahora? ¿Qué auto, qué vehículo te gustaría ahora? Mira, ¿cuál vehículo te gustaría? Decir marca, modelo todo. No, el que tengo ahora. Mentira. El que tengo ahora mismo. Bueno, es que lo acabo de sacar del concesionario. Yo quiero un Jeep. No pagas nada. No pagas nada. Silvita quiere un Jeep. Silvia quiere decir, no pagarías nada. Ajá. ¿Qué vehículo sería el que quisieras? No, el que tengo ahora. El que tengo ahora. El Kia Carnival. Ah, algo. Ok. ¿Tendrías este por el resto de tu vida? Bueno, es que es diferente. Es una cosa. Es una cosa. Es distinto. Es distinto. Sí, ¿no? Sí, no, pero es distinto porque estamos hablando de, es que son muchas cosas cuando tú construyes algo con una persona. Claro. Que son muchos sueños, muchos proyectos. Y trabajar en conjunto y ser, mira, cuando se encuentran dos almas gemelas que realmente, o sea, deberían estar juntas, pueden ser una pareja poderosa. Y una pareja poderosa, mira, es imparable. Es lo que yo. Ahora, la situación es cuando estás con una persona que no era la persona con la que deberías estar, porque están cada uno en una página distinta, entonces ya es diferente porque cada quien jala para su lado. Entonces, si cada quien jala para su lado, no van a ninguna parte. Claro. Porque él jala para un y la otra persona al lado contrario. Entonces, todo depende. Si encuentras verdaderamente a esa persona, yo creo sí que es posible para toda la vida. Pero si no, entonces ahí es donde entran. Y también si los dos están de acuerdo en ser fieles y leales al otro. Total. Porque si yo quiero ser fiel y leal y mi sueño y mi deseo es estar toda la vida, pero mi pareja no, pues ahí también es otro problema. Y yo estoy convencido cada día más de que la monogamia es una elección. Una elección. Es una elección. Bueno, la monogamia, el amor también es una elección. Elección, claro. O sea, yo te elijo a ti. Es una decisión. O no te elijo. Nos elegimos. Pero eso que tú estás diciendo, yo creo que también influye en qué momento de la relación puede surgir así y en qué momento tú lo puedes proponer. O sea, yo no voy a proponer, bueno, es mi caso, es mi opinión personal. Claro, sí, sí. Yo no sé. Yo pienso que uno cuando empieza algo con alguien, uno los primeros, no sé, dos años, tres años, uno está todavía conociéndose, todavía hay muchas cosas. Las maripositas en el estómago. Que no podemos pretender que 20 años después todavía esas maripositas en el estómago estén allí. Hay cosas que son muy prontas para proponer. Sí. Creo yo. Y creo yo también que ese es el enamoramiento, que no es necesariamente el amor verdadero. Exacto. El enamoramiento, donde sientes todas estas, químicamente hablando, pero ya después cuando se empiezan a construir, ya es otra cosa. Yo creo que ahí ya se descubre el verdadero amor, ¿no? Totalmente. Cuando las mariposas se convierten en gases. Pero mira. Ahí es cuando te dicen, mira, siento cosas por otra persona. Siento cosas por otra persona. Me gusta porque mira todo lo que se desata, la conversación que se promueve. Mira, he sabido también de casos, no es mi caso, pero he sabido de casos donde la otra persona le dice a su compañero o compañera, me está gustando alguien y sabes qué, necesito que lo hablemos y que te pongas las pilas porque me está gustando alguien. Y realmente lo que hacen es que los dos se unen de tal manera para que eso no empaña su relación y la otra pareja dice, bueno, me tengo que poner las pilas. Lo que quiere decir, no porque quieran integrar a la otra persona, sino porque tienen que trabajar en su matrimonio. Claro. No, es que eso me ha parecido, pero una valentía total. Hay muchas vertientes también. Porque hay quienes no se atreven. Porque también, también tú dices, bueno, hay gente que te dice, mira, estoy sintiendo cosas por otra persona, ponte las pilas y tú, pero ¿qué más voy a hacer? Exacto. ¿Qué más voy a hacer? O sea, digo, también es una cosa de, están los dos casos. Madurez también. O sea, tener la madurez para decir, bueno, entonces, porque exacto, puede decir, ah, sí, te está gustando alguien. No, pero es para que trabajemos la tienda. No, mi amor, yo no voy a trabajar nada. ¿Qué más quieres tú que yo te dé? No quiero saber más nada de ti. O sea, o lo otro que es, la pelea de esas parejas que uno de los dos, pues, se desentiende el otro, ya no, no hacen nada, no hacen nada por la pareja, no. Y eso precisamente lo decimos en la obra. Yo estoy acá, yo le digo ahí en un punto, yo estoy acá porque yo quiero estar aquí. Y todos los días hacemos cosas para estar aquí. Si no los hiciéramos, bueno, yo justifico que, que me digas, mira, ponte las pilas. Pero yo digo, si estoy haciendo todos los días cosas, ¿cómo me vas a decir que me pongan las pilas? O sea, como, o sea, son como muchas, muchos casos que hay. O sea, esta obra. Y así como nos graba Nati, que al hombre tal vez, y a la mujer también, decir, pero ¿será que yo no soy? Lo que hablabas de vainilla o chocolate, ¿será que yo no soy suficiente para ella? O sea, ¿por qué buscaría? No, y que es difícil vainilla ser chocolate, porque esa es la otra cosa, ¿no? Exacto. Es decir, entonces ya, yo por mucho que quiera, no puedo ser chocolate. Exacto, no puedo ser chocolate. Y eso, yo creo que ahí caemos en otro tema también, que la obra no lo, no lo enfoca directamente, pero está por debajo, que es el amor propio. Mira, si no tienes amor propio, y, o sea, aunque no lo quieras, vas a sentir inseguridad cuando la otra persona que tú amas y que estás enamorada y que te brilla en los ojos te dice, mira, me está gustando alguien, es como el hachazo así en el corazón. La daga. Pero uno tiene que aferrarse a lo que uno es y el valor que uno tiene. Y es, bueno, ¿qué voy a hacer yo en esta situación? ¿Acepto o no acepto? Y si de verdad yo no quiero aceptar, no, y bueno, y si no llegamos a un acuerdo, pues lamentablemente no podemos estar. O sí, pero si yo no te puedo obligar a estar en una situación así. Y que hemos visto también como cuando falta el amor propio, entonces dicen que aman a la otra persona, pero realmente si uno no se puede amar a uno mismo, comenzando ahí, ¿cómo puedes amar a otra persona? Y entonces es cuando entra también la toxicidad, ¿no? Cuando están las relaciones tóxicas. ¿En algún momento se vuelve un poquito tóxica la relación ahí? Bueno, aquí, no. O sea, tiene que ver la obra, pero aquí estamos hablando. Sí, fíjate que no. Está interesante el tema. No, eso es lo bonito de esta pareja, que ellos no se vuelven tóxicos. Para nada. Ellos no vienen como que, bueno, obviamente la obra, imagínate, la obra empieza. Los tóxicos son los amigos. Los tóxicos son los amigos. ¿Sí? Los tóxicos son los amigos. Imagínate, ellos, no, no, esa pareja es buenísima porque además ellos, a través de su dinámica tóxica, porque uno de ellos le dice, pero yo lo que te estoy pidiendo son 15 días de vacaciones. Dame 15 días de vacaciones y ya, yo llego nuevo como un peluchito aquí a la relación. No nos enteramos, o sea, tranquila. Y la otra le dice, no, pero es que tú no entiendes que a mí no me gusta eso. Yo voy a estar, la ansiedad me va a matar en esos 15 días. ¿Por qué tú quieres 15 días? ¿Por qué no lo podemos hacer juntos? Esa es la propuesta de ellos. Y al ver cómo nosotros estamos manejando el tema, es que ellos se sienten más tambaleados que nunca. Porque ellos están viendo que esto sí está siendo posible realizarlo, aun con todas las dificultades que hay, pero ellos no, porque no, están tranzados, es lo que estamos hablando. Ella no quiere, está negada a hacerlo, y él sí. Él le dice, por favor, dame 15 días, solo 15 días. Es como que si nos fuéramos tú a Orlando y yo a Nueva York. 15 días y ya, no nos enteramos, es solo sexo, nada más. Pero ella dice, no, pero es que yo me muero. Si yo, nada más imaginarme, en esos 15 días yo no voy a estar en la casa viendo series. No, yo voy a estar pensando, ¿y qué estarán haciendo en este momento? ¿Y dónde estarán? ¿Y qué? No, no. O sea, es fantástica cómo la contraparte de esta pareja lo hace y te hace entender también el otro punto, ¿no? Que es como, bueno, hay gente que no quiere, que no está dispuesta y es válido. Somos nosotros. Ahí vemos. Ahí vemos. Exactamente. Esta noche. Esta noche es el opening night. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. En The Stage Mía se llama el lugar. Esto está en el Art District de Jaya Lía y las entradas las pueden conseguir a través de ticketplate.com y también pueden ingresar a nuestro perfil de Instagram que se llama Somos Nosotros Miami y ahí está el link para acceder a las entradas. Y van a ver todo el material que hemos hecho, el material audiovisual está fantástico. Son unos chicos que nos han asesorado en todo el tema de la publicidad y es una publicidad muy fresca. Van a ver, conocer a los personajes. Hay entrevistas que nos hacen acerca de cosas personales. ¿Qué piensas tú de esto? Y ahí están, los puedes ver. Claro. Un rey con confesiones. Esto que estamos viendo es la práctica, el ensayo. Esa es una de las promociones que te dice que esto no es una comedia. Te vas a reír de nosotros. Te vas a reír de ti. Con nosotros. Porque vas a ver que todo lo que nos está pasando en escena es lo mismo que te pasa a vos. Y vas a mirar a tu pareja y le vas a decir. ¿Ves? Somos nosotros. Ay, ay, ay. Mire, imagínate que los autores nos dijeron, hay una anécdota en Buenos Aires, que hubo una pareja que en plena obra, la esposa le empezó a decir, o sea, así, se le olvidó que estaba en el teatro. ¿Y tú de qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo de eso? O sea, un momento súper incómodo porque de verdad, es que te va a tambalear. Porque es que todo, habla de todo lo que no se habla en pareja. Entonces, claro, si tú no lo has hablado y lo estás pensando, es como que ni lo voy a voltear a ver. ¿Cómo es esta primera presentación? ¿Ustedes tienen en este momento las maripositas en el estómago? Como que cómo lo van a recibir. Totalmente. Bueno, yo anoche... ¿Cuáles son las expectativas de ustedes esta noche? Bueno, anoche fue el preview con 90 personas y te lo juro que a mí se me durmieron las manos antes de entrar. Yo estaba sumamente nervioso porque además es un código que hay que entrar. Claro. O sea, la primera escena es como la más importante, no es la más importante, digo, es como hay que mantener la energía y defender el código para que el público entienda, ah, va de esto la obra. O sea, es muy... Es impactante así la entrada. Sí, la obra, no importa decirlo, la primera frase de la obra es ¿qué tanto te gusta? Eso es lo primero que se dice en la obra, ¿qué tanto te gusta? Ya entramos de una al tema. O sea, aquí no hay maquillaje, aquí es de una, vamos a fondo. Entonces, claro, es como, wow, ¿qué estamos hablando aquí? Y ahí empieza la incomodidad de la gente y que, ay Dios, ¿para qué viene esta obra? Pero a la gente le gusta estar después en esa incomodidad de haber pasado como por ese filtro de preguntas y de interrogantes. Totalmente, anoche fue buenísimo porque hubo momentos en los que yo de verdad no esperaba personalmente que se iban a reír en esos momentos y era que teníamos que parar la escena, o sea, como... Porque eran demasiada risa y ya no se estaban escuchando ustedes. Sí, 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 o sea, era como que teníamos que estar atentos a eso porque para que no se pierda lo que estamos en el momento. Claro, totalmente. Además que es, bueno, tú que eres comediante y haces teatro de humor y todo esto, sabes perfectamente que cómo es lo de la regla de tres, el remate, la cosa. Está escrito perfecta esa obra donde tú identificas, o sea, uno como actor va identificando que aquí tengo que hacer esto, aquí sería bueno. Lo que se llaman como los punchlines. Exacto, exacto, que tiene un timing, tiene un timing específico. No hay que, si no hacen ese timing, no cae. Lo que pasaron anoche, o sea, al hacerlo con estudiantes, es mucho mejor porque uno sabe que se tiene que exigir más porque el estudiante va a estar, ajá, a ver cómo proyecta la voz este muchacho, a ver qué pasa, y todo, todo. Bueno, yo, sinceramente, yo un shot de tequila antes, dije vámonos. Bueno, por lo pronto, no un shot de tequila, pero sí de Mimosa. Para celebrar su programa número 300. 300. Salud, por eso, y gracias. Un poquitito de naranja. Yo soy fanático de las Mimosas. De las Mimosas. Bueno, ahí va, ahí va. Totalmente. Y a esta hora, buenísimo. Genial. Mira, y ustedes, de verdad, yo quiero que ustedes vayan. Gracias. Vayan porque la van a pasar genial. Créanme que la obra está espectacular y tienen estos actorados. Salud. Felicidades. Salud. Felicidades a ustedes también. Que sea todo un éxito. Ya empezaron con esta primera parte, en esta primera exposición. Y ahora, ya esta noche es con el público. ¿Ya cuántas personas esperan ustedes esta noche? Tiene un aforo de 80 personas, si no me equivoco, entre 80 y 100 personas. Y ya hoy estamos casi sold out, gracias a Dios. Así que apúrense para que vayan y consigan su tiquete y no se pierdan esta obra. Mira, ¿cuántas presentaciones van a tener? Vamos a estar todo el mes de marzo. Hay un único fin de semana único que no vamos a estar, que es el del ultra, porque nadie va a nada. Entonces, ese fin de semana, que creo que es del 26 o 27 de marzo, no vamos a estar. De resto, todos los fines de semana de marzo, viernes a las 9 y sábado, creo que es otro horario, perdón que no me lo sé, lo pueden verificar en nuestra página. Y las entradas en ticketplate.com, ahí pueden conseguir toda la información y pueden comprarlo desde ya. 10, 11, 17, 18, lo que veo. Exactamente. Y es hasta el primer fin de semana de abril, hasta el 7 y 8 de abril vamos a tener. Mira, nunca creíste que te ibas a reír de algo así, ¿verdad? Total, claro. Bueno, Saúl, de verdad encantadísima de tenerte aquí hoy promocionando esta obra. Esperemos que, bueno, sea todo un éxito. Sabemos que siempre estás en proyectos muy interesantes y aquí siempre bienvenido para que puedas promocionarlos. Algo que esté en el futuro. Ahora somos nosotros, pero ya enfilándote en otra cosa. Ya estamos listos. Volvemos con Así de Simple, que es otra comedia argentina de seis personajes. Bueno, en realidad son dos personajes, pero en esta obra vas a poder ver los alter egos de cada quien, los pensamientos en escena de esta pareja que decide tomarse un tiempo para solucionar sus problemas. Y en este encuentro, después de 20 días, se enfrentan a sus propios pensamientos, que somos los actores que también vas a ver en escena, pero que ellos no escuchan. Así de simple. Bueno, todas esas voces que nosotros tenemos en la cabeza cuando uno tiene una... Como dicen por ahí, el angelito por aquí y el diablito por el otro lado. Exactamente, pero aquí los vas a poder ver, aquí vas a ver realmente lo que la persona está pensando y queriendo decir o no. Excelente. Es una obra fantástica. Vamos a estar en abril, todo el mes de... No, vamos a estar cuatro funciones en abril también. Pueden visitar la página en Así de Simple Miami, Instagram, y vamos a estar en el Sanders River Theater. Así de Simple Miami. Así de Simple Miami. En Instagram ya, ahora en abril. En abril ya. Con una y ya está saltando en la otra. Esta es la tercera temporada de Así de Simple. ¡Wow! Bueno, pues Saúl, por eso logro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, señores! El programa número 300 de Good Morning Doral. Se dice fácil, pero no lo es. Él me estresa. Bueno, no, mentira, mentira. Es que estoy hablando de la canción de Liz Vega que estuvo ayer por acá. Tú me estresas. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Con más información, tenemos otra invitada especial, música. Tenemos música aquí también en Good Morning Doral. ¡Saúl, Mauricio, con nosotros! ¡Lo esperamos! ¡Somos nosotros! Si hay algo que nos caracteriza en Dora...